En Full HD 3D y Super 4K, miren esos cocos que tienen Hola a todos, ¿cómo están amigos? Soy Jugador Criticón y estamos en la reacción y crítica al capítulo número 17 de Super Dragon Ball Heroes Disculpen la demora de la reacción, lo que sé es que estoy a punto de mudarme a México Y como ustedes saben, hay un montón de cosas que se tienen que hacer cuando te vas a mudar a otro país Así que para que sean los primeros en recibir todo mi contenido, solamente deben estar suscritos al canal y activar la campanita Así de fácil van a ser los primeros Y ahora quiero mandar saludos a mis muy pero muy requet amigos de YouTube, Facebook y Twitter, Twitter, Wakanda Forever Entre los últimos saludos que voy a enviar en Perú A Joseph Rafael, ese jugador se orgasmeó con ver a su club favorito, ¿y quién no lo haría con Hit? A José Andrés, matan a Zamasu en Super Dragon Ball Heroes, los fans mataron a su único villano realmente interesante Es que no le dieron ni siquiera más capítulos, o sea, ¡bah, joder! En cambio a ese monstruo, a ese le dieron más de tres A Yanela, el clon le hizo el verdadero padre a Zamasu Exacto, el clon de Hit está roto, está rotísimo Oh, tengo tantas expectativas por el clon A Brian Fiestas, Harz es la voz de Dio ¿Qué? ¿Es en serio? Era... ¿Todo este tiempo era Dio? Solo los fans de JoJo's lo van a entender Solo los fans de JoJo's Oh Bandai Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra Chicos, todos listos para ver al clon de Hit una vez más ¡El clon se los va a agarchar a todos! Supa, Supa Toma tu sopa A esta cosa le dieron más capítulos que a Zamasu El supremo asesino de dioses Harz nace La voz de Dio Diablos, luce como... Como... Como Hagoromo Como el sabio de los seis caminos Pero tenemos un Hit, tenemos un Jiren Y tenemos un Goku Luce demasiado como el sabio de los seis caminos Bolitas Ah... ¿Ya? Esto es... Raro Por el amor de Z-Chan No toques la bola, Hit No toques la bola No me las toques Por favor, no toques las bolas Esquiven las bolas Hit, vete a tu dimensión Vete a tu dimensión Por favor, Hit Vete a tu dimensión Al menos Hit y Jiren no han recibido un ataque Están bien, pero bien jodidos Es que los han cerrado Oh Wow, ¿Vieron eso? Hit y Jiren se tocaron ¿Qué? Se está agarchando a todos ¡Se ha agarchado a todos! ¡Mi Hit, no! No, no duró No duró ni dos minutos Menos Ojalá aparezca Naruto y Sasuke Y lo encierre juntos Solamente una unión puede acabar con él Ah, como Goku y Vegeta haciendo lo mismo que Naruto y Sasuke Y yo pensé que la trinidad de los universos iba a demostrar su poder Pero miren Está rotísimo Está muy rotísimo No, no creo Encima está usando la técnica de Pain Shinra Tensei ¡Diablos! O sea, disculpen que lo compare Pero es muy idéntico No Bueno, al menos Jiren y Hiki todavía están como O sea, no han luchado bastante ¡Vamos! ¿Qué? ¿Tampoco? Gravity final Espera, ¿Qué? ¡Otro pinche poder más! ¿Ya qué más? Ya, ya no No, no, no Cubito de Minecraft por todos lados ¡A todos! O sea, ya no Pero o sea, sí ¡Qué banda sonora! ¿Y ahora qué? ¡Madre de los cubos! ¡Santa madre de Macri de los cubos! ¡Es enorme! Ese no es el cubo de Fortnite Pero ¿El otro color? Va Va a destruir la tierra ¡Otro! Me he quedado sin palabras Se agarchó a Jiren Se agarchó al clon de Hit ¡Y sigue! O sea, es increíble No, no termina Otra vez ¡Qué gracia! Cuando pienso que ha acabado Continúa y continúa y continúa Diablos Jiren Perdió Bueno Eso no es canon Así que No, no No importa mucho Exacto Modo asesino Ellos están frescos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué tremenda dupla! Le están haciendo la guerra ¿Y ahora qué? Va a hacer la fusión Gogeta Es que no tienen los pendientes Así que solamente la fusión Por el baile Gogeta Ha sido Lo que se ha robado este año O sea, ha sido la fusión ¡Oh! ¡Oh, lo van a hacer! Todo junto Y qué onda sonora Que le han puesto, chicos Diablo Se me ha puesto los pelos de Se me ha puesto la piel de gallina Es hermoso verlo luchar a todos juntos O sea, es hermoso verlo luchar a todos juntos Contra ese infeliz Imponente En Full HD 3D y Super 4K Miren esos cocos que tiene Y fue la primera Fue la primera No salió el gordo ese Ni el flaco Escucharlo vale la pena Es raro Porque tiene la voz de Dio Y la rinza y todo ¡Pártelo a su madre! Que no acabe Que no acabe Que no acabe Se me hizo muy corto este episodio Porque estuvo muy Pero muy chingón Súper enfrentamiento Gogeta vs. Harus Por favor Que no se tomen 3 o 4 meses Que salga solo este mes Por favor Yo en un primer momento Lo vi sin muchas expectativas Ya que sabía que Harus Al tener un power up Al tener una nueva transformación Obviamente iba a ser una nueva transformación Obviamente iba a humillar Iba a mostrarse imponente Contra nuestros héroes Y a mi no me gustaba Y a mi no me gustaba Ya que tanto Jiren como Hit Recién habían aparecido en el capítulo anterior Y tenido su momento de gloria Quería verlos luchar juntos en un episodio más Pero bueno Dije Va a tener su momento imponente Y no mames Al menos Hit y Jiren O sea Les estuvieron haciendo la lucha Y era coherente Ya que ambos estaban frescos Fueron los únicos Que empezaron a luchar Contra Hearth Luego de que usara Todo su pinche poder A lo loco Y no jodan Fue descomunal Cuando yo dije Ya paró de destruir todo Seguía y seguía Mostrando poderes Por todos lados Te hace suponer Que el tipo está rotísimo Obviamente Como es Super Dragon Ball Heroes En el siguiente episodio Lo van a nerfear Pero aquí me quedé sin palabras Con la cantidad de poderes Alucinantes que tuvo Algunos originales Otros pocos originales Porque ya lo hemos visto En otras series Pero de igual forma Es un villano Con un seiyuu Increíble Porque es la voz de Dio Los fans de JoJo Lo van a entender Así que este episodio Yo le voy a poner Sus cuatro estrellas Te da la atención O sea Te da la cochinadita Por ver ya el próximo El cual promete hacer Una lucha en Full HD 3D Y 4K Con una animación De los dioses Porque es Gogeta Gogeta Versus Hearts En modo sabio Así que amigos No hay nada más que decir Ya quiero ver El siguiente episodio De Super Dragon Ball Heroes Espero que no sea Una decepción Muy decepcionante Al igual que lo que hicieron Con Vegito Así que amigos No se olviden Darles un manito arriba Al video Comentar que es lo que opinas Sobre este episodio Te gustó ¿Te gustó o no te gustó? ¿Cuál fue tu momento Favorito Y el ataque Más alucinante De Hearts? Y tampoco te olvides Compartir este video En todita Pero estoy Titititititititas Tus redes sociales Soy JuanDorCritico Y nos vemos Nos vemos Nuevamente amigos Muchas gracias Por todo el apoyo Bye bye Cuídense mucho Podemos decir muchas cosas De Super Dragon Ball Heroes Pero hay que aceptarlo Este momento fue increíble Ver luchar a todos juntos Contra Hearts ¡Gracias!